Hola, ¿qué tal? Les habla John de Inframundial y estas son mis redes sociales para que me sigan. Acabamos de recibir información oficial actualizada sobre la salida de gases en una de las laderas de este volcán. Haremos lectura textual del comunicado como es habitual. El comunicado, Bogotá 19 de mayo de 2023. Con base en las visitas y los análisis que se han realizado de la salida de gases y vapores en una de las laderas del volcán Cerro Bravo, sobre la vía Bogotá-Manizales, en el sector de La Virgen, desde el Servicio Geológico Colombiano , descartamos un posible origen volcánico de esta anomalía. Esto debido a varias razones. Por un lado, durante las inspecciones realizadas, se encontró que el gas metano que está saliendo de la ladera de este volcán tiene concentraciones muy superiores a las que suele tener en áreas volcánicas, e incluso a las que actualmente tiene el volcán Nevado del Ruiz, que está en nivel de actividad naranja, según arrojan las mediciones de referencia que nuestros especialistas hicieron allí el día 17 de mayo. Asimismo, el análisis y evaluación integral de los parámetros de monitoreo del volcán Cerro Bravo muestra estabilidad a lo largo del tiempo, y tampoco se han visto variaciones en los últimos días. Desde septiembre de 1995, cuando comenzó a monitorearse, se encuentra el nivel de actividad verde, el cual indica que es un volcán activo pero en reposo, con muy poca actividad. Con base en esto, desde el SGC podemos inferir que esta anomalía no está relacionada con la actividad del volcán Cerro Bravo, debido a la superficialidad del fenómeno, a que se presenta en una zona puntual del volcán. Las observaciones que se han hecho en los alrededores no arrojaron ninguna novedad adicional a las concentraciones de metano identificadas en el punto de salida de los gases, y a la estabilidad que ha habido en la actividad volcánica. También es importante mencionar que, al tratarse de un fenómeno superficial, la anomalía no tiene ningún impacto en este sistema volcánico. Estos hallazgos, sumados al hecho de que la Transportadora de Gas Internacional ya descartó la posibilidad de una fuga de gas del gasoducto que pasa por ese sector, abren la posibilidad de que el origen de este fenómeno esté relacionado a la degradación de materia orgánica, un asunto en el que el SGC no tiene competencia. No obstante, seguiremos apoyando a las autoridades locales y a los demás actores involucrados en la investigación, en lo relacionado al conocimiento geoscientífico de la zona. Adicionalmente, aclaramos que este fenómeno no tiene relación alguna con la actividad del volcán Nevado del Ruiz, ubicado a 22 kilómetros de distancia del volcán Cerro Bravo, y que actualmente se encuentra en nivel naranja, con probabilidad de hacer erupción mayor a las que ha hecho en los últimos 10 años, en cuestión de días o semanas. No solo porque es poco probable que el origen del fenómeno sea volcánico, sino también porque, como hemos mencionado en varias ocasiones, cada volcán tiene su estructura propia y se rige por dinámicas diferentes, por lo que la actividad de cada uno es independiente. Sobre el volcán Cerro Bravo. El volcán Cerro Bravo es uno de los 25 volcanes activos monitoreados por el Servicio Geológico Colombiano. En septiembre de 1995 se comenzó a monitorear. Se encuentra ubicado sobre la cordillera central, en la jurisdicción del municipio de Herbeo, Tolima, a 24 kilómetros de Manizales, Caldas y a 22 kilómetros del volcán Nevado del Ruiz. Se estima que se formó hace aproximadamente 50 mil años, alcanza los 4 mil metros sobre el nivel del mar, y actualmente está en nivel de actividad verde, activo pero en reposo. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.